No me diga eso. Para conseguir las cosas. ¿Qué cosas? Sí, entiende que piden dinero. ¿En dónde? ¿En la plaza? Pero obviamente siempre van a pedir dinero. Usted necesita la dosis. Tiene que llevar dinero. Para poder obtener. Claro. Pero entonces, ¿qué? Va a llevar ese algo para poder obtener. Sí, pero... Es que lo regalan, lo que yo le dije, muchachos. O sea, yo sé que el chino lo va a regalar. Yo lo hago de corazón. Lo va a invitar a Repita allí. Lo va a invitar Melo. Pero... Vea, es que mejor dicho. Yo estoy a tres cuadras de acá. Yo sé que yo me lo vuelvo a encontrar. ¿Cuánto vamos que me lo vuelvo a encontrar? Y no tiene los tenis. Pero sin palabras, me nace mal que le va a llenar el estómago. Vamos y cepille algo allí para que coman. Y ya, manito, y piense lo que le dije. Piense lo que le dije. Que sinceramente las cosas están en la mente. Todo está en la mente. Lo grande, lo destructivo, lo constructivo. Todo está en la mente. Lo que usted quiera. ¿Pensitos o qué quiere? No, no, pero dígame. Si tiene hambre, se come lo que sea. Si tiene hambre, se come lo que sea. ¿Qué se quiere comer? Le estoy dando a escoger qué se quiere comer. En una tienda. Vea. Le doy lo que yo quiera. Todavía tiene susto encima. Tiene hipoperazo encima todavía. Él lo acabó de estallar. Pero bueno, manito, le va a dar algo para... Él quiere una Coca-Cola. Pues yo le digo que la toma ya. Si no, la toma ya no la doy porque sé que es para ir a cambiárselo y se le va a quedar un jíbaro con ella. O el vivecien. No, no el vivecien. El vivecien. Bueno, el vivecien. Si no se lo toma acá, manito, como lo... No se lo doy porque sé que se lo va a ir a llevar un jíbaro para que el jíbaro tomárselo. Entonces, si se lo toma acá, lléveselo y vea los pancitos, vea. Hágalo, manito, que yo sé cómo es ese vicio. Usted no está aquí en el cooperazo encima y está es que... Que se va a ir a consumir otra vez. Pero esto está en la mente, mi viejo. Si usted es capaz de... Si se siente capacitado de salir de eso y de meterle a su mente que eso no es para usted, lo hace, manito. Así de sencillo. Mi viejo, con todo respeto. Imagínate ahí el viejito y mira el favor. El pelado allá. Mi gente, yo le nací a darle la comidita, él no se la quiere comer y yo sé que se la va a llevar al jíbaro. Va a tomar el chorrito y ya ves, yo sé que el jíbaro así no se lo recibe. ¿Era para mí? Era para usted. Ya, gracias por usted. Porque usted no lo quería consumir. Porque usted no lo quería tragar acá. Vea. Esto es uso, mi viejo. Mente positiva. Usted es capaz de abrir de eso si le lo propone. ¿Listo? Mañana me lo encuentro y yo sé que no los va a tener. Me lo va a subir. Si ve que no es mentira así. Pero ojalá que los tenga. De todo corazón. Bueno, hasta luego. Ya saben, pues, si me desean apoyar, Luis.elpaisavisita. Así en Instagram, en Twitter, en todas las redes. ¿Estoy listo? Háganle mejor, chao. ¿Qué pasa que estoy utilizando otro? ¿Ah? ¿No lo vea? No, yo soy el único. ¿Qué dice otro? ¿Qué dice otro? No, yo soy el único. ¿Qué dice otro?